la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, doctora Claudia Sheinbaum, el día de ayer primero de febrero de 2021, ahorita es 2 y son las 14 horas 49 minutos así lo anunció ayer en la conferencia de prensa que va a volver a dar los apoyos para las este... el apoyo, el desayuno el desayuno para todos los niños y niñas de las escuelas públicas de la Ciudad de México en este programa de Fidegar, en este programa Mejor Escuela en este programa de Fideicomiso Educación Garantizada junto con los apoyos económicos que da, pues da este apoyo de desayunos y pues va a ser de la siguiente manera, lo van a volver a entregar, van a entregar de alguna manera como despensas pero va a tener su protocolo, vamos a escuchar que es lo que comento Buenos días, el día de hoy le pedí a nuestra compañera Estela, directora del DIF de la Ciudad de México que nos acompañara, vamos a presentar dos programas el primero es la segunda fase de alimentos escolares en domicilio, que es universal y que le vamos a dar por segunda ocasión, dado que en este primer trimestre pues difícilmente regresarán los niños a la escuela de manera presencial entonces es este apoyo que ya dimos su primera fase y que ahora daremos la segunda fase, lo va a presentar Estela El segundo es el programa de alimentos escolares calientes, cuando ya regresen niños y niñas a la escuela, preescolar y primaria estamos con el programa que anunciamos desde principios del año pasado de alimentos calientes en escuelas que va avanzando muy bien, se están construyendo cocinando cocinas en distintas unidades escolares y pues en el momento que regresemos a clases presenciales ya tendrán esta posibilidad con la organización de padres y madres de familia este es parte de nuestro proyecto de apoyo a la educación básica preescolar, primaria y secundaria entonces le digo a, le pido a Estela que por favor nos presente los dos programas y después contestaríamos sus preguntas hola, buenos días a todas y a todos bueno, pues vamos a dar inicio con la presentación del apoyo emergente de alimentos escolares dos mil veintiuno es muy parecido al que tuvimos a finales del año pasado es una entrega de apoyo alimentario a niñas, niños y adolescentes que a los que se les otorga el programa Mi Beca para Empezar este tiene un padrón de un millón ciento sesenta y nueve mil trescientos sesenta y cuatro beneficiarios y se da en el contexto de la emergencia sanitaria provocada por COVID-19 como sabemos está integrada por productos no perecederos inocuos, nutritivos y de calidad los recursos que se utilizan fiscales y también federales del fondo de aportaciones múltiples en esta ocasión se van a invertir doscientos setenta y tres millones con veinte mil pesos para la adquisición de los apoyos alimenticios la compra se realizó a Superiste quien otorgó mejor oferta precio y calidad Ahí está, sí luego viene la sábana en donde aparecen los productos son quince productos también aparecen, es la misma integración de la ocasión pasada no disminuyó ni la cantidad ni disminuyó el tipo de integración este como ustedes saben nos lo aprueba el sistema el DIF nacional entonces cumbre con todas las características y requisitos que nos solicitan en la siguiente sábana o en la siguiente lámina vamos a apreciar que la distribución se realizará en ciento cuarenta y tres puntos de estos cincuenta y cinco son centros DIF ochenta y siete son pilares y el FIDEGAR se realiza la entrega a partir de el cumplimiento de todas las medidas sanitarias que se establece por el COVID y bueno también platicarles que es la siguiente lámina que aparece la entrega arranca el próximo viernes cinco de febrero y está programada para que se realice la convocatoria a través de los beneficiarios o tutores a los que convoca FIDEGAR por correo electrónico por app de mi beca para empezar por la página web y redes sociales del DIF y de FIDEGAR aquí aparece un poco la dinámica bajo la cual trabajamos el cinco y seis de febrero ustedes observan que son convocados a través o a partir de la letra inicial del apellido paterno del tutor y así sucesivamente a partir de la fecha en que se señala esto es por cuanto hace al programa que inicia el próximo viernes de alimentos escolares a todos los que forman parte de mi beca para empezar me sigo de inmediato con el de alimentos escolar ahora vamos a empezar con un programa muy bonito a mí en lo personal son de los que más me gusta porque cambió por completo o está cambiando por completo la modalidad de lo que antes o de lo que hace DIF pero de lo que en estos momentos se está transformando miren este programa de alimentos escolares busca contribuir al acceso de alimentos justamente en la modalidad caliente que tienen alta calidad nutricia para contrarrestar los índices de malnutrición que pueden ser anemia bajo peso sobrepeso y obesidad de nuestras niñas y niños acordémonos que el programa está dirigido a preescolar primaria y centros de atención múltiple cumple con todas las medidas que establece los lineamientos que nos establece también el sistema nacional DIF luego decirles que la modalidad caliente permite incluir menús variados y que se integran con macronutientes como verduras cereales leguminosas alimento de origen animal además de fruta fresca de temporada abajo van a encontrar cómo se integra el alimento caliente se tiene la bebida que puede ser leche descremada y o agua natural el plato fuerte que incluye verdura cereal leguminosa y o alimento de origen animal y fruta fresca de temporada en la siguiente hoja o en la siguiente lámina vamos a encontrar que este programa surge a partir de un estudio de peso y talla que se realizó en las 16 alcaldías en septiembre 2019 y que tuvo una muestra muy alta de 10 mil 943 niñas y niños de dos mil 547 planteles de nivel preescolar y primaria y se identificó que seis de cada diez niñas y niños padecen sobrepeso u obesidad abajo viene quienes participamos en esta en este estudio de peso y talla enseguida les vamos a platicar de manera muy sucinta cómo es el proceso de integración en la modalidad caliente por supuesto que firmamos convenio de colaboración con la autoridad educativa de la ciudad de méxico se empieza con una entrevista con directivos y autoridades escolares se genera una convocatoria para asamblea con padres madres y aututores se integra el comité y ahí viene quienes lo integran tenemos un reglamento hay una carta compromiso una hoja compromiso hay una operación que el DIF proporciona en donde se establece cómo se tiene que administrar el tema de los recursos que se ministran semanalmente y por supuesto que hay una capacitación y supervisión continua la capacitación que se da a las madres padres o tutores cumple con los siguientes este estejes la inducción las buenas prácticas que son la norma oficial 251 la preparación de alimentos y la administración de recursos ahora con el COVID hemos estado trabajando por videoconferencia enseguida van a observar en la siguiente lámina el recetario que se entrega una vez que ya se tiene la capacitación y que ya se formó el comité ahora bien vamos a platicarles en qué etapa nos encontramos en estos momentos la primer fase tiene que ver con el ciclo escolar 2019-2020 en donde se trabajó ya con 143 planteles educativos que ya tenían cocinas instaladas o adaptadas en la infraestructura de los planteles educativos en este caso el DIF de la Ciudad de México entregó utensilios aquí pueden ver algunas láminas en donde están ya los niños si no me equivoco este es un preescolar ahí están los papás ya cocinando y ahí está una muestra de los enseres que se otorgan a los padres de familia que forman este comité así claro todas las fotos que vieron fue antes de la pandemia así que un poco nos detuvo la pandemia y las fotos corresponden a ese periodo la segunda fase de implementación en la segunda fase de implementación lo que tenemos es en el ciclo escolar 2020-2021 se tienen 186 planteles con cocina prototipo en un momento más van ustedes a verla y van a ver con qué cuenta y la autoridad educativa de la Ciudad de México tiene 300 planteles a los que otorga presupuesto para este fin esto significa que tenemos 329 planteles por parte de la Ciudad de México más 300 planteles de la autoridad educativa de la Ciudad de México y al lado aparece lo que corresponde al gobierno de la ciudad 329 planteles vienen las alcaldías y viene el total de niñas y niños que reciben o que recibirán alimentos escolares una vez que sea declarada el regreso a clases la matrícula a la que se estaría beneficiando son 85 mil 715 esto sin considerar lo que otorga la autoridad educativa de la Ciudad de México en esta sábana ustedes pueden observar cuánto es lo que nosotros otorgamos por cada beneficiario ustedes van a ver por ejemplo la tarjeta que dice alimentos escolares esta tarjeta se le otorga al comité a una persona que es la que administra los recursos por cada niño se otorgan 11 pesos en el ejemplo que ustedes observan es una matrícula de 200 niñas y niños por 11 pesos por 5 días a la semana se le está entregando esta escuela 11 mil pesos aquí en este costo se incluye los perecederos los no perecederos y el apoyo a tutores que preparan los alimentos y por otro lado también se da la leche que corresponde y que otorga el DIF de la Ciudad de México en total el alimento escolar sale en 14.82 pesos los padres pagan .50 centavos lo que significa que el gobierno de la ciudad subsidia 14.32 pesos por cada alimento escolar y lo que sigue es justamente las características que tiene la cocina prototipo de las que les hablábamos y les comentábamos cuántas existen ya en estos momentos y qué lo integra las realizó la Secretaría de Obras y cuenta con atrapagrasa estufón campana extractora tanque estacionario tarja almacén y extintores y bueno por último los utensilios que otorga el DIF de la Ciudad de México para cada una de las escuelas que trabaja el programa de alimentos escolares es todo gracias bueno pues también está conectada a distancia Berenice que es la directora del FIDEGAR como ven este es un programa que va avanzando en los alimentos calientes a las distintas unidades educativas públicas de la Ciudad de México escolar y primaria y mientras los niños regresan de manera presencial el año dos mil veinte hacia finales hizo un programa en donde todos los niños y niñas de manera universal en este caso de preescolar primaria y secundaria recibieron un apoyo alimentario y dado que en este primer trimestre pues difícilmente se va a regresar a clases pues van a recibir este mismo apoyo todos los niños todos los niños y niñas que tienen su apoyo de mi beca para empezar que son pues prácticamente el cien por ciento de los niños y niñas que van a preescolar primaria y secundaria este es el primer apoyo y el segundo es este programa que anunciamos de alimentos escolares actualmente con el programa que se llamaba desayunos escolares se atiende a cerca del ochenta por ciento más o menos de las escuelas de la ciudad algunas de ellas como ustedes saben son de tiempo completo y reciben el propio apoyo de la Secretaría de Educación Pública para los alimentos escolares ahora diseñamos un esquema en donde las escuelas los padres de familia que quieren irse incorporando al programa de alimentos escolares calientes si ya tienen una cocina se les da el recurso y si no la tienen entonces se construye esta cocina a la fecha hemos construido estas casi ciento cuarenta y tres cocinas y vamos a seguir durante este año construyendo más la diferencia aquí es que quien prepara los alimentos escolares es un comité de padres y madres de familia que son quienes tienen esta decisión de participar se les da el recurso a través de una tarjeta ellos compran los alimentos tienen su recetario y realizarán las comidas en el momento que haya clases presenciales y de esta manera vamos a ir incrementando pues el número de alimentos nutritivos que se dan a todos los niños y niñas de escuela pública de la ciudad de México particularmente preescolar y primaria nuestro objetivo pues es llegar al cien por ciento de las escuelas pero por supuesto depende de que los padres y madres de familia decidan que así lo quieren hacer si la mayoría de los padres y madres de familia decide que no como es el caso de muchas escuelas que no reciben desayunos escolares pues entonces no se daría en la escuela ese es el programa que estamos presentando y pues es un apoyo muy importante hoy con la pandemia nos hemos dado cuenta pues de lo que significa una buena alimentación desde que desde la primera infancia y como la correcta nutrición pues va generando una vida saludable y lo que queremos hacer pues es a través de las escuelas tanto de las materias nuevas que ha propuesto el gobierno de la república el gobierno de México para una educación sana como a través de este proyecto este programa que es alimentos calientes en las escuelas públicas de la ciudad de México pues de esto se trata la presentación del día de hoy y ahora sí contestamos sus preguntas y gracias ahí está toda esa información amigos a mí me gusta mucho toda esta información porque nos permite participar mucho más pues a los que somos padres de familia y tenemos a los niños en las escuelas es una gran organización que se empieza a realizar para los desayunos fríos tenemos que organizarnos para ver quién va a recibir la comida contarla registrarla quién se va a quedar de responsable todos los días en la mañana quién va a repartir los desayunos a los salones los vocales y todo este tipo de proceso muy bonito participativo muy bueno y qué bueno que estén integrando a los padres de familia en estas actividades y el gobierno de esta apertura porque este gobierno de la jefa de gobierno ha sido grandioso en ese aspecto me ha gustado muchísimo no nada más por la por la tarjeta que da de apoyo que sí sirve bastante 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 para los que no tenemos ni un peso pero la este también el apoyo que da las escuelas directamente sin intermediarios para la infraestructura este apoyo lo que es el mejor escuela que lanzó el presidente lópez obrador también a nivel nacional es un programa proyecto participativo también los papás se encargan de hacer toda la gestión para que la escuela quede reparada en lo que se necesite todas este desde conseguir un banco para depositar el cheque que se nos entrega hasta dar y pegar las cartulinas ahí en la escuela de que se hizo esto y esto y esto y esto y esto y esto y las juntas que se hicieron este con padres de familia como aquí lo acabamos de ver y todos los comités que están participando y y ahora también los desayunos calientes también pues se hace todo el comité tienen cocina no tienen quieren una pues va órale hay escuelas que dicen yo no quiero cocina yo no quiero desayunos yo no quiero nada yo tengo mucho dinero y me vale gorro todo lo demás y y y pues la escuela queda queda igual ¿no? pero hay escuelas que si se organiza para hacer este desayunos calientes entonces pues ya se está toda la cocina ya nomás es cosa de que los papás lleguen con las ollas cocinen preparen se organizen y sea el comedor este escolar y bueno pues para los que vamos a recibir este apoyo del gobierno con respecto a las despensas y los desayunos escolares fríos ya tenemos esa información se van a volver a entregar igual que la vez pasada y pues ya nomás hay que estar al pendiente para ir a recogerlo en lo personal pues un gran agradecimiento al gobierno de la ciudad de méxico y a la jefa de gobierno claudia schenbaum por este trabajo y todo este apoyo que ha realizado en muchas muchas cosas en muchísimas cosas pero esto es hablando pues del tema escolar de la ciudad